El hombre a su semejanza, el paraíso le deco De quien somos descendientes, todas las generaciones Vamos todos a un tiempo, vamos todos a formar Formados estamos ya en esta triste historia En la más triste situación donde este niño nació Dios Padre fue creador y Dios Hijo y Redentor Resuroso espera al niño que aquí ha nacido Venga ya el Hijo de Dios para dar la gola En vaca y en pestebre ha nacido en Belén Acá solo se ve la noche y llegó aquí el Hijo de Dios Y al tiempo lo adoraron toda la humanidad Dios es tenebrosa era pero noche de alegría Los ángeles del cielo bajaron a visitar Bajaron a visitar al Mesías verdadero Fue Hijo de José y de María llena de gracia Y también los pastores lo vinieron a luchar Los tres reyes del oriente lo vinieron a luchar De su vida que crecieron, oro, vida, el infierno Estos tres reyes fueron hechos de aspar y maldras Y los nuevos pastores lo vinieron a luchar Es la misma estrella esta tenusa en luchar Y los evangelistas los autohistados ¿Ay? Es la misma estrella esta tenusa luch hey Lucas y San Marcos, San Juan y San Mate Este es el hijo de Dios, el Mesías, el Mate Este es el hijo de Dios, el Mesías, el Mate Este es el hijo de Dios, el Mesías, el Mate Este es el hijo de Dios, el Mesías, el Mate Este es el hijo de Dios, el Mesías, el Mate Este es el hijo de Dios, el Mate Este es el hijo de Dios, el Mesías, el Mate Este es el hijo de Dios, el Mesías, el Mate Este es el hijo de Dios, el Mesías, el Mate Este es el hijo de Dios, el Mesías, el Mate Este es el hijo de Dios, el Mesías, el Mate Este es el hijo de Dios, el Mesías, el Mate Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Good evening. La,ラda. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!